Música Música Decora de corazones de aseo Quiero elevar mi canto Como un aumento de tradición Para los granaderos Que defendieron a mi nación Pido para estas almas Que la bendiga nuestro Señor Música Nuestra se, nuestra señora de Cuyo Contempló la cruzada de los Andes Y bendigo al general San Martín El más grande, el más grande Entre los grandes Una de, una de eternos laureles Con que se, con que se adorna mi patria Por ser la, por ser la tierra más gausa Quiero elevar mi canto Como un aumento de tradición Para los granaderos Que defendieron a mi nación Pido para estas almas Que la bendiga nuestro Señor